Bajo ninguana, bajo ninguana A la calle bajito bajo ninguana A la calle bajito bajo ninguana Bajo ninguana, nena, bajo ninguana Como dos pajaritos en una rama Bajo ninguana, bajo ninguana Oletры kero ninguana Bajo 아버doston Elenlee, elenlee ja tyvi ker inti Suntas isä. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.